Fijimos hacia nuestro próximo destino, que es la Piedra del Peñor. Vamos a bordo de un taxi de moto. Y realmente es un lugar bonito. Ahí se ve la Piedra del Peñor. ¿Es un montón de esas planeras? Sí, pero nos va a llevar arriba, dijo. Y Brenda dice que no quiere subir las escaleras porque es una floja que no le gustan las escaleras. ¿Verdad, Brenda? ¿Verdad? Y bueno, vean lo hermoso que es este lugar. ¡Hermoso! Nos gusta. Ahí vamos pasándola súper bien. Se ve como que solo cayó una piedra arriba de ella. Sí, se ve padre. Y vamos llegando a la Piedra del Peñor. Estábamos comiendo helado. Pasándola muy padre. Realmente tienen que venir a este lugar en Colombia. Estamos pensando seriamente en venirse a vivir a este lugar. Porque es muy bonito. ¿Verdad? Está de Brenda la risa. Pero bueno, es hermoso.